Ah, ah, me gané, me ganaste, ay pero chica vamos a salir el sábado, vamos con la discoteca vital, dale Ay no chica me siento bien mal porque te dejes observar lo que dejo, me siento tan sola Si te sientes sola y quieres hanflear, apunta a mi teléfono me puedes llamar a mi casa Me das un call porque te eres un fletón, mi sim Si te sientes sola y quieres hanflear, apunta a mi teléfono me puedes llamar A mi casa me das un call porque te eres un fletón, ay, ay, ay si, tu misma, la que se llama Lisma La que cogió más bola que un árbol de crisma, si no le meto todo ella se me enchisma Yo le meto duro, duro, duro con carisma, tu quieres escuchar el jegetón bien cafre Me llamaron pa' que me chafes, plantan la perla azureña repartiendo leña A lo que a ver Nicolás te bajo por la creña, al corillo de flegetones le cantan los polones Si se lo saca, grita y llora si no se lo pone, que está toro de condones Se sabe todas las marcas y todos los sabores Si te sientes sola y quieres hanflear, apunta a mi teléfono me puedes llamar a mi casa Me das un call porque te eres un fletón, mi sim Si te sientes sola y quieres hanflear, apunta a mi teléfono me puedes llamar a mi casa Me das un call porque tú eres un fletón, tú me tienes cara que tu mamá coma una montana Que tu chinga está en la grama y te gusta la cama Llama que en el jaceteo tú tienes un expediente y después que chinga te metí una malta caliente Esperta, bebiendo malta caliente, en el chinga, en el chinga tiene un expediente Esperta, bebiendo malta caliente, en el chinga, en el chinga tiene un expediente Ella se pasea con su carterabrito, le compro en la pulguilla a su panatito Dice que por la dieta no comen a frito y se hace una bolsa entera de Doritos Superbic, superbic, superbicha, tú le ves así pero a ti te la sechicha Si te sientes sola y quieres hanflear, apunta a mi teléfono me puedes llamar a mi casa Me das un call porque te eres un fletón Mi sin, tú eres un cuariche, te gusta que todo te chichen Empieza frente a tu casa y termina el oficial con el sojo de maleante en el parque Tiene más tocarle, empieza el encharque Tiene más tocar, tiene más tocar, tiene más tocarle, empieza el encharque Tiene más tocar, tiene más tocar, tiene más tocarle, empieza el encharque Ella es dos tragos, ella se entona, después del encharque ella te viola Arca en voz del punto, le guarda las pistolas, es tan chaja que se hace en la ola Que se, que se, que se, que se, que se, que se hace en la ola Que se, que se, que se, que se, que se, que se hace en la ola Ay, si, tú misma, la que sea malisma, la que coge más bola que un árbol de crisma. Tú, tú misma, la que sea malisma, la que coge más bola que un árbol de crisma.